¿Qué tal? Saludos y como un duro golpe califican ciudadanos y expertos contra el partido del pacto histórico del presidente Gustavo Petro en las elecciones locales y regionales, especialmente aquí en Bogotá con la elección como alcalde del derechista Carlos Fernando Gala. Todo porque yo sé que hubo muchas fallas a nivel directivo del pacto histórico que hay que reconocerlas, nosotros tenemos autocrítica y esa es nuestra fortaleza. Bolívar era el candidato del presidente Petro. Los expertos aseguran que en su derrota contra el derechista Carlos Fernando Galán tuvo que ver el propio presidente. Hay mucha gente incluso del sector del pacto histórico que se desencantó del cambio porque no le llegaron las soluciones. Desencanto que se percibe en las calles. Se le ha dado como un año de oportunidad para que demostrara a la izquierda que iba a haber un cambio y pues hemos visto retrocesos que la ciudadanía no está conforme con eso. Fue un golpe para el gobierno nacional o más que un golpe es un llamado a atención porque pues las decisiones que han tomado no han sido las correctas. El partido de Petro no solo perdió las elecciones en Bogotá, también en el resto del país. Súmele a eso pues por supuesto los escándalos, la forma de gobernar del presidente a través de Twitter, eso ha mandado muchos mensajes a la ciudadanía. Sin embargo, Galán asegura que en su alcaldía, que será del 2024 al 2028, trabajará de la mano con Petro. Los retos son gigantes, los vientos que soplan no se ven fáciles de lidiar y si no nos apoyamos, nos soportamos y nos valoramos, será muy difícil salir bien librados de la tormenta que se avecina. Dice que la seguridad de Bogotá y el metro serán sus prioridades. Presidente Petro, este es un mandato claro y le pido respetuosamente que trabajemos para sacar adelante esta primera línea de metro como está planteada. Y miren la derrota de Gustavo Bolívar fue por partida doble, pues no solamente fue contra Galán, también contra el independiente Juan Daniel Oviedo, líder de la comunidad LGBTI, quien le ganó por más de 42 mil votos. En Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Telemundo 51.